Muy buenas a todos, sábado 9 de enero y aquí seguimos preparando el rato de maratón en 15 días hoy como veis no ha tocado correr, voy en bicicleta y tengo la suerte de haber venido a entrar a unos lugares que os voy a encontrar con estas pedazos de vistas llevaba mucho tiempo queriendo venir al Tibidabo, es la primera vez, si yo recuerdo al menos que he venido con mis padres es la primera vez que vengo aquí al Tibidabo y atentos al vídeo de hoy porque mientras sigo entrenando os voy a explicar algunos consejitos o algunos trucos para que podáis preparar una maratón así que atentos al vídeo y nos vemos ahora después de estos planos así bonitos y un poco turísticos y tal y sobre todo con puestas de sol como esta que veis aquí ahora sí que sí van a ir algunos truquitos para preparar una maratón porque como ya bien sabéis el día 3 de enero empecé a preparar un nuevo reto para este año 2016 al cual repito llamé maratón en 15 días hashtag maratón en 15 días y por eso considero que hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de preparar un maratón y que me ha apetecido compartir con todos vosotros punto número uno si vas a hacer una maratón lo primero que tienes que tener en cuenta es si realmente te motiva a hacer esa maratón o sea ya te digo yo de antemano que si vas a hacer una maratón por hacer es una prueba muy dura como para no tener un motivo o algo que realmente te empuje de peso por decir una manera que te empuje para hacerlo entonces ese es el punto número uno punto número dos otra cosa que solemos caer mucho en error tanto en bicicleta como en casi en cualquier otro deporte es que cuando estamos preparando una prueba en este caso estamos hablando de la maratón nos centramos en que tenemos que correr 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 y correr y ya es bien sabido por todo el mundo que precisamente el correr es un deporte muy lesivo muy de mucho impacto que carga mucho las rodillas las articulaciones y tal y por eso mismo y por eso me veis os vestido de ciclista precisamente yo recomiendo que si está muy bien que corráis porque también se ejercita una musculatura diferente a otros deportes pero tenéis que tener sobre todo en cuenta que también hay otra cosa muy importante a la hora de correr que es el fondo y el fondo se puede trabajar con otros deportes como en este caso es pues ya veis el ciclismo que es lo que estoy haciendo yo hoy mismo o la natación o bueno en definitiva la cosa es estar activo punto número tres muy importante constancia o sea no podemos pretender preparar unos retos como en este caso ya repito otra vez por tercera vez es una maratón si no tenemos un mínimo de constancia y ya os decía con el primer punto motivación entonces constancia habrá días que se hará duro habrá días que no tendremos tiempo para entrenar habrá días que nos apetezca una mierda como a mí ayer pero ya os digo constancia, constancia, constancia esto es algo que yo aprendí muy bien en mis tiempos de ciclista porque tenía que entrenar casi a diario y esto es uno de los puntos muy importantes que tenemos a la hora de preparar una prueba como una maratón otro punto número cuatro por mucho que una maratón sean 42 kilómetros como a 195 no quiere decir que antes de ir a correr una maratón hayas tenido que hacer un ensayo de 42 kilómetros o sea esto lo digo porque esto es algo de que lógicamente es algo que a mí se me ocurría y ya en su día también ya me lo dijo porque también lo intenté hacer para el Ironman Merse ya me dijo también que no hace falta entrenar algún día como test 42 kilómetros para ir a hacer una maratón entonces con que el día que hagáis la tirada más larga hagáis unos 30 kilómetros o algo así yo creo que sea suficiente y es más si tenéis que hacer un simulacro es mejor que hagáis un simulacro en cuanto a fondo no en cuanto a correr como por ejemplo pues si sabéis que vas a hacer una maratón en unas cuatro horas más o menos pues coger y hacer una salida en bicicleta de cuatro horas para al menos habituar y acostumbrar ese cuerpo a estar en ejercicio durante cuatro horas y por último punto número cinco y viene muy al hilo del punto número uno es que es tener motivación disfruta, o sea, si vas a correr una maratón la vas a acabar y tal pero en todo el camino no has disfrutado una mierda es que no ha merecido la pena así que ya os digo, si realmente no vais a disfrutar del camino para preparar una maratón no lo hagáis, esto es todo bueno y estos han sido los trucos que os he querido dar hoy para saber cómo preparar una maratón ah bueno y que se me olvidaba, sexto y último truco sexto, si no vas a tener tiempo suficiente para entrenarlo al menos asegúrate de que durante ese tiempo que estés haciendo ejercicio de la maratón muevas menos peso, así que coño, si no tienes tiempo para entrenar por lo menos come bien y ponte a dieta y pierde un poco de peso así que nada, esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos mañana en otro vídeo y no olvidéis suscribiros nos vemos mañana, chao